Se reúne Gerardo Gaudiano con militantes perrevistas. Villahermosa, Tabasco a 21 de enero de 2016. Que siga teniendo ese contacto directo con la militancia, sin alejarse del pueblo y sus necesidades, fueron los planteamientos de la perrevista Adela Pérez García al referirse al precandidato a la presidencia municipal de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa. Pérez García forma parte de una familia solastecista al 100%, desde la nieta, los padres y los abuelos. En una reunión sostenida con comités de base del Partido de la Revolución Democrática de la Colonia Nueva Villahermosa, el precandidato de la Fórmula 1 les recordó que entre el 24 y 26 de enero se aplicará una encuesta abierta a la ciudadanía que le ayudará a la comisión de candidaturas, al Comité Ejecutivo Estatal y al Consejo Estatal Electivo del PRD a definir quién deberá abanderar al Sol Azteca como candidato a la alcaldía del municipio de Centro, sin dejar de recordarles que los comités de base pueden emitir sus opiniones para mostrar su apoyo a cualquiera de los precandidatos registrados en la contienda. Partidista Estoy interesado en ganar el proceso interno de selección de candidatos del PRD, soy un político dedicado, para eso estudié, me preparé en las filas de nuestro partido y representé el cuarto distrito federal en el Congreso de la Unión. Estoy convencido que no caben las improvisaciones, refirió. A la militancia del PRD le parece atinado que los precandidatos a la alcaldía de Centro tengan la posibilidad de presentarles el programa de trabajo que registraron conjuntamente con su precandidatura, pues ello genera un debate de ideas al interior del partido y capital social, lo cual les permite participar plenamente informados. Lo mismo ocurrió en las colonias Espejos 1 y 2, donde al paso algunos militantes como Verónica Sánchez le expresaron su simpatía dentro de este proceso interno de selección de candidatos. Así es como se construye un partido con una militancia activa, informada y participativa, indicó Sánchez.